Saludos, señor presidente. Su visita está llena de esperanza para la diáspora dominicana. Sabemos que usted está haciendo una obra muy importante y la valoramos positivamente, pero en la diáspora hemos sentido que no ha hecho usted ningún anuncio dentro de las reformas constitucionales. Usted mantiene un diálogo que ya se ha anunciado para hacer reformas y no hemos escuchado el punto de la diáspora incluido en el tema de las reformas constitucionales. ¿Cuál es su plan hacia la diáspora con las reformas constitucionales? Bueno, pero es que eso es una... nosotros llamamos no solamente a las reformas constitucionales, llamamos a unas 12 reformas y de ahí fueron incluidas tres más por los partidos de oposición y nosotros aceptamos. Realmente fueron propuestas bastante sensatas. No es que nosotros estamos proponiendo, nosotros estamos haciendo una serie de propuestas, pero también las vamos a compartir y vamos a escuchar las propuestas. Algunas de las ideas que tenemos en términos de... de ideas que van a ayudar a la diáspora y más en su relación con su país, las vamos a poner en el Consejo de Gobierno. Recuérdense que este fue un año de una pandemia donde prácticamente todavía es difícil viajar. Hay gente que se le... que por a veces... por algunas dificultades no pudieron acompañarnos por las limitaciones también de la pandemia. Entonces eso ha sido limitación... en términos de viaje y en términos de contacto con la diáspora. Yo no venía a Estados Unidos desde mayo del 2019 por esas situaciones. Y tenemos varias propuestas muy interesantes con los requerimientos y lo que hemos escuchado que son las preocupaciones de esa diáspora. En cuanto a la reforma, una de las propuestas que nosotros hemos hecho es que debemos escuchar a todos los sectores del país. Y cuando se anuncien ya, como se ha anunciado la estructura del diálogo, nosotros pensamos que no solamente en lo que tiene que ver con la reforma constitucional, sino que en todas las opiniones de las reformas que hemos presentado, desde educación, desde seguridad ciudadana, desde política exterior y migración, deben de estar presentes representaciones de la diáspora. Si quieres recibir nuestro programa, solo tienes que suscribirte a nuestro canal en YouTube. Dale a la campanita y recibirás notificaciones de nuestra programación. Todos a disfrutar entre líderes.